Aún todavía no nos han dado ninguna respuesta, nos han invitado por medio de una carta a una reunión hoy día a las 10 de la mañana. Entonces supongo yo que ya hay intenciones de solucionar el problema, entonces nosotros estamos pretos a dialogar y solucionar el problema. Entonces vamos a asistir y veremos pues qué pasa, si hay una solución inmediatamente suspendemos el paro. Si no, caso contrario, ya la federación ha tomado cartas en el asunto, ya ha tenido reunión con los demás sindicatos y están dando el apoyo a los trabajadores del hospital y van a hacer un paro de 24 horas a nivel departamental. Si es que no hubiera solución hoy día. Hoy día la reunión es la federación, el sindicato y las autoridades de la gobernación. Aquí puede por lo menos unos 70, 80 ítems, pero por lo menos para salir de la necesidad urgente que tenemos, por lo menos unos 40 ítems que nos den para todos los servicios, porque en todos los servicios se necesita personal. Con el poco personal que tenemos, hemos estado doblando turnos para cubrir las bajas de las compañeras que están con COVID. Compañeras que tienen algún accidente también traen sus bajas y las vacaciones hemos tenido que suspenderlas, porque hay compañeras que están acumulando sus vacaciones porque no hay personal para cubrir. Entonces todo se nos está acumulando y aquí la solución son ítems. Gracias.